Voy a grabar el trocito este porque es curioso ¿no? Lo he visto, he visto a partir de aquí ¿no? Estaba aquí y he visto la interferometría alargada, haciendo así en forma de pulpo o como dando vueltas ¿no? Hacia la derecha, hacia la derecha iba dando vueltas, entonces sale esto natural aquí y automáticamente cuando se agranda se absorbe por aquí. Creo que era o por aquí o por aquí, ahora lo vamos a ver. Se absorbe para acá ¿no? Y ahora empieza a verse la línea aquí y empieza ya a aparecer la interferometría. Mira, le voy a dar play. Yo creo que lo voy a dejar en esta distancia. Mira, empieza a cargarse, a llenarse eso ¿no? En Argelia. Ahora, fíjalo el hilo. Mira, ya la han enganchado ¿lo veis? Va para arriba y luego para abajo ¿veis? Va para arriba y luego para abajo. Ah, me he equivocado. Vale. Vale, ahí estaba la onda, ahí estaba la onda porque se ve la interferometría. Ahí aparece. Bueno. Vale. Va para arriba, engancha y tira para abajo. Empieza a quitar la energía y ahora aparece este, dispara y va. Fijaros. ¿Veis la interferometría? Va girando hacia la derecha. Hacia la derecha va girando. Para enviar, para empujar. O sea, este está empujando. Pero también atrapa la energía de las nubes, ¿veis? Y desaparece. ¿Por qué? Porque lo que vemos es la energía que acumula la humedad. Pero si no hay energía, la humedad está desfragmentada. Entonces habéis visto, automáticamente. Han enganchado ¿lo veis por aquí? Aquí está el hilo. Ahí. O sea, ahí está normalito. Pero aquí ya la habían enganchado, sí. Ahí la habían enganchado ya. ¿Veis? Claro, por eso está abierto el hueco este así. O sea, han detectado que iba a salir ahí orgón. Y entonces se iba a reestructurar la humedad. Pero claro, eso no puede ser, ¿no? Y entonces pues la han cogido y automáticamente la guía ha enganchado esto y lo ha absorbido. Y luego ha pegado este, el empujón, para destrozar las partículas o para empujar el resto que quedase. Y además pues ha atrapado toda la energía. Así que ha atrapado la humedad. ¡Echo! María Jesús. ¡Echo! Le doy. ¿Veis? Aparece la onda. ¡Oh, mirad! Es que aquí también se ve allá. Como empujar desde allí y luego disparan este. Y llega todo esto. ¿Veis? Mira, lo han empujado para allá. Ha aparecido aquí. Ahora. Lo empujan y aparece aquí. ¿Lo veis, no? Bueno. Es que es que es impresionante, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué control? ¿Qué control tienen? Yo los adoro. Adoraría que se cayesen por un barranco para abajo. O que la I hace que hace sin pilas. Tomás cabrona sin pilas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!